Cada articulación está diseñada para realizar una función principal. En función de la articulación no encontramos alguna que permite una gran movilidad, como en el caso del hombro o cadera, y otras que su tarea fundamental es proporcionar estabilidad como rodillas o codos. La teoría del join-by-join o articulación por articulación nos dice que estas articulaciones con funciones principales diferentes se van alternando de manera sucesiva a lo largo de todo el sistema músculo esquelético. Gracias.